Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo, y nadie podrá callarnos y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia, que hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor y la misericordia que Dios nuestro Padre nos regala por medio de su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado, para que tengamos vida, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Comenzamos esta celebración reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantemos juntos un himno a la gloria de Dios. Gloria al Padre en el cielo Y en la tierra al hombre paz Por tu gloria te alabamos Te cantamos a ti, oh Señor Gloria, gloria, aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Señor, gloria y aleluya Señor, hijo Jesucristo Señor, hijo Jesucristo Hijo único de Dios Gloria a ti que eres santo Hacia el Padre nos lleva tu amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria al Espíritu Santo Que da vida a nuestrobrar Gracias, mil gracias te damos Porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya Aleluya al Dios del amor Oremos Padre todo, poderoso y eterno Que con amor generoso Sobrepasas los méritos y los deseos De los que te suplican Derramas sobre nosotros tu misericordia Perdonando lo que inquieta nuestra conciencia Y concediéndonos aún aquello Que no nos atrevemos a pedir Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Abacú Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú me escuches Clamaré a ti violencia sin que tú me salves Porque me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión No veo más que saqueo y violencia Hay contiendas y aumenta la discordia El Señor me respondió y dijo Escribe la visión Grábala sobre unas tablas Para que se la pueda leer de corrido Porque la visión aguarda el momento fijado Ansía llegar a término y no fallará Si parece que se demora Espérala Espérala Porque vendrá seguramente y no tardará El que no tiene el alma recta Sucumbirá Pero el justo vivirá por su fidelidad Palabra de Dios Te alabamos, Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Vengan, cantemos con júbilo al Señor Aclamemos a la roca que nos salva Lleguemos hasta Él dándole gracias Aclamemos con música al Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Entren, inclinémonos para adorarlo Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó Porque Él es nuestro Dios Y nosotros el pueblo que Él apacienta Las ovejas conducidas por su mano Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Ojalá hoy escuchen la voz del Señor No endurezcan su corazón como en Meribah Como en el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me tentaron y provocaron Aunque habían visto mis obras Ojalá hoy escuchen la voz del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, te recomiendo que reavives el don de Dios Que has recibido por la imposición de mis manos Porque el espíritu que Dios nos ha dado No es un espíritu de temor Sino de fortaleza, de amor y de sobriedad No te avergüences del testimonio de nuestro Señor Ni tampoco de mí, que soy su prisionero Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos Que es necesario padecer por el Evangelio Animado con la fortaleza de Dios Toma como norma las saludables lecciones De a fe y amor a Cristo Jesús Que has escuchado de mí Conserva lo que se te ha confiado Con la ayuda del Espíritu Santo Que habita en nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Dijo el Señor a sus discípulos, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca siete veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido y tú comerás y beberás después? ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una enseñanza, la de Jesús en el día de hoy, que genera en el corazón de sus discípulos una inquietud profunda. Los apóstoles, ante la enseñanza de Jesús, le piden, aumentanos la fe. ¿Y qué es lo que les ha enseñado el Señor Jesús? Los apóstoles, que deben perdonar, una y otra vez deben perdonar al hermano arrepentido. El perdón es la prueba del nueve de la vida cristiana. Y lo cierto es que el creyente, cuando escucha esta exigencia de la palabra de Dios, siente la distancia que existe entre lo que tiene en su corazón y lo que el Padre espera de él. Por eso es que los discípulos y apóstoles enfrentados al mandamiento del perdón sienten que no les alcanzan sus fuerzas, que necesitan un don especial de la gracia de Dios. Aumentanos la fe. Si no nos aumentas la fe, no vamos a poder perdonar a nuestros hermanos. Es extraordinario porque en el mensaje de Cristo es más fácil mover una morera de su lugar y plantarla en las aguas que cambiar el corazón del hombre. Pero es posible cambiar nuestro corazón. Es posible tener un corazón nuevo. Cristo hace nuevo nuestro corazón. Y Cristo nos pide que amemos no con nuestro pobre corazón, que en una expresión bíblica podríamos llamar un corazón de piedra, sino que nos pide que amemos con su corazón. Y por eso el salmo que hoy proclamábamos, sobre todo la antífona con la cual nos uníamos a la proclamación del salmo, ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Es tan importante esta antífona, es tan importante este salmo, que la iglesia todos los días inicia su ciclo litúrgico diario. La oración comienza para la iglesia litúrgicamente con este salmo. Es lo que llamamos, los que rezamos la liturgia de las horas, el salmo del invitatorio. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Porque sabe nuestra madre la iglesia que escuchar la voz del Señor no es simplemente un acto físico auditivo. Escuchar la voz del Señor es abrir el corazón a la palabra que viene a nosotros. Y si nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra, acontece algo extraordinario. Lo dice el apóstol Juan en el comienzo de su Evangelio, cuando hablando del rechazo de algunos a la palabra que Dios envía al mundo, nos dice también que a quienes la recibimos, nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Escuchar la voz del Señor es permitirle a Dios que nos transforme de tal manera que haga del amor y del perdón nuestra forma habitual de vida. La maravilla de la exigencia de Cristo es que no nos pone una meta que supera nuestras fuerzas, porque de alguna manera Él nos levanta hacia esa barra. Él nos levanta hacia esa barra para permitirnos dar un paso y pasar hacia allá, pasar hacia su lado, convertirnos en presencia suya, que es presencia de amor y de perdón. El cristiano debe ser siempre alguien que vive en el amor y en el perdón. Pero tenemos que aumentar nuestra fe. Y para eso tenemos que escuchar hoy la palabra de Dios. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Pero además tenemos el regalo maravilloso de la Eucaristía. Hoy la oración con la que concluiremos la Eucaristía es una de las más bonitas de la liturgia del misal romano. Dice que concédenos Señor que lo que hemos recibido, es decir, a Cristo, nos transforme en Él. La Eucaristía nos transforma en Cristo. Entonces, los dones que nos vienen de Dios, su palabra y la palabra hecha carne en la Eucaristía, tienen un mismo fin. Tienen una única razón de ser, la de transformarnos en Cristo, la de convertirnos en hijos con el Hijo. Por eso hoy le vamos a pedir al Señor Jesús que nos regale estar muy abiertos al don de su gracia. Dios jamás nos pide cosas imposibles. Es verdad que nos pide cosas que superan nuestras fuerzas, pero es verdad que nos regala su gracia para levantarnos sobre nuestra propia debilidad y ser capaces de hacer lo más grande, lo mejor. Que el Señor nos regale que hoy no sabramos al don de su gracia. Escuchando su palabra, para los que podamos participando de la Eucaristía sacramentalmente y si no, participando con la comunión espiritual, que no es exactamente lo mismo, pero que puede producir en nosotros frutos grandes como los de la Eucaristía sacramentalmente recibida. Que Dios nos dé un corazón que se deje transformar por su amor, un corazón que se deje hacer a imagen del corazón del Hijo, para que aprendamos el arte de lo más difícil, de amar al prójimo hasta dar la vida por él, de perdonar hasta 70 veces 7 y de estar de esta manera viviendo una vida que es regalo de Dios, no solamente para nosotros, sino también para comunicarlo a nuestros hermanos, en el amor y en el perdón. Que el Señor que nos regala hoy el don de su gracia en la palabra y en la Eucaristía transforme nuestro corazón a imagen del de su Hijo. Vamos a confesar juntos el credo de nuestra fe diciendo Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos. Danos la gracia de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. De verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y porque eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar en tu indulgencia. Nunca te apartaste de nosotros que muchas veces quebrantamos tu alianza. Y por Jesucristo tu Hijo nuestro Redentor te has unido tan estrechamente a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, nos alientas a esperar en Cristo Jesús para convertirnos a ti y nos concedes ponernos al servicio de todos los hombres confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo lo eres. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien también nosotros somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado por nosotros en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaran el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente Padre a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hijos de Dios que quieren perdonar y ser perdonados, con las palabras que nos enseña Jesús, nos dirigimos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de perturbación, mientras esperamos con alegría la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad de tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. finiste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos, solo en tu amor nos podremos amar. nos prometiste quedarte por siempre. Oremos. Padre todopoderoso, sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que tengan un buen domingo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Si rasgarás los cielos y desentieras, si se correrá el velo y yo te envíe, si se correrá el velo y yo te envíe, la luz de tu mirada me iluminaría y en un eterno abrazo de amor me consumiría. La luz de tu mirada me iluminaría y en un eterno abrazo de amor me consumiría.